Decid adiós a Caza del Terrorista y al artículo 5, incluido su skin exclusiva. Pero antes, mi nombre es Chabeles y Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege. Amigos, antes de empezar con este vídeo, decir que este vídeo ha sido patrocinado por FIFINE, FIFINE, que de hecho estaréis viendo por aquí justamente la marca. Este es el micrófono que me han proporcionado, que me han dado para que os lo maice. La verdad es que tengo que decir que es bastante bueno. Un micrófono muy simple, que literalmente es conectarlo. Ya puedes escucharlo perfectamente, sin tener que cambiar absolutamente nada. De hecho, me estás escuchando por este micrófono. Mirad, hola, 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 like, suscríbete, perro. Y entre sus funciones, las que más me han gustado, a ver, lo más visual, la lucecita, ¿vale? Que tenga tantísimas luces, que de hecho están aquí los botones. Ah, vale, que es que claro, digo, digo, no es un botón, claro, digo. Digo, ¿por qué no soy capaz de darle? Porque no funciona como un botón, sino que funciona como un deslizas hacia abajo, ¿vale? Es táctil, solo que tienes que ir hacia abajo, está muy guapo. El que más me ha gustado, obviamente, es justamente el de los colores, ¿vale? Que tiene unos colorines, como que tiene unos cuantos. Obviamente, por el tema de la iluminación que tengo, que ya la tengo programada y tal, de los leds, como que todo, pero bueno, este es el que más me ha gustado. ¿Es este? Claro, es que en la pantalla no se ve del todo bien por la iluminación que tengo, pero bueno. También, como veis, justamente aquí arriba tiene un pequeño botón, que en el caso que yo le dé. Lo que estaba diciendo, ¿vale? Es que esté muteado. Simplemente con hacer así, como, está guay, mira. Táselo, tío, está chulo. Y ahora bien, gente, las cosas que no se ven, es bastante bueno para el tema de la reducción de ruido externo. Eso es bastante guay. El único punto negativo que he encontrado, literalmente, es la ganancia, que tiene poca ganancia de serie, pero esto es tan sencillo como coger y subírselo tú manualmente, ¿vale? Ya está. Tiene entrada para auriculares desde abajo con el puerto jack, que en este caso es el típico palito. Y, por cierto, te viene ya incluido con todo el tema del brazo. ¡Miréis, caramelo! ¿Cuál es el precio? Pues aquí lo tenemos, amigos. Como estáis viendo, es un precio de 81 euros. En este caso es de Aliexpress, ¿vale? Me contrataron y me dijeron que, bueno, que se puede comprar tanto en Amazon como en Aliexpress. Pero bueno, en este caso me lo mandaron desde Aliexpress. El precio, como estáis viendo, es de 81,80. Costaba 102 y, además, te trae el brazo, ¿vale? Que el brazo parece una gilipollez, pero es bastante interesante y bastante útil. Yo ahora lo tengo así el micrófono, pero de normal lo tengo colgado detrás del monitor. ¿Cómo? Literalmente levantando y bajando el brazo, ¿vale? No voy a moverlo para no tener que estar cambiando y tal. Pero el brazo es una maravilla. El brazo te suele costar 15, 20 euros y que ya también ha incluido, como estáis viendo justamente aquí, es una maravilla, ¿vale? Esta es la caja en la que me vino, que, por cierto, pegó unas cuantas abolladuras, como estáis viendo por aquí, ¿vale? O sea, es bastante simple todo, pero a la vez muy elegante. La verdad, es muy sencillo. Venía todo aquí metido, ¿veis? Aquí con la marca de Fifine, esto obviamente arriba del todo. Un pequeño manual, pero bueno, si ya has tenido otro micrófono es bastante sencillo, no te va a hacer falta. Y venía tanto el micrófono, el cable USB tipo C y el brazo. Y todo esto por 80 euros. Amigos, tendréis el enlace abajo en la descripción. Amigos, como he dicho al principio, caza del terrorista desaparecerá en esta nueva temporada llamada The Freeze. ¿Por qué? Pues no lo sé, la verdad. Parece ser que ya no quieren que esté esto en el juego. Y ya no solo es que quiten caza de terroristas, sino que encima han quitado también lo escenario de entrenamientos. ¿Qué es lo que viene en escenarios de entrenamiento? Que actualmente, bueno, en este caso en la nueva temporada, no se va a poder jugar el artículo 5. Para los que no recuerden que era el artículo 5, era este modo de juego en el que tú literalmente estabas en multijugador con otros jugadores. Versus la IA, versus los terroristas, en el mapa de Universidad de Bartlett. Un mapa que estaba totalmente gaseado. Bueno, lo que estáis viendo ahora mismo de fondo será un vídeo de hace 5 años que grabé yo mismamente en este... Bueno, justamente en este modo. Un modo muy chulo, muy guay, muy divertido. Era algo diferente. Además, era creo que la primera misión de la historia de Remus y Siege. Sí, la primera misión que tuvimos de algo relacionado con la historia de Remus y Siege. ¿El por qué? Pues porque en este caso los terroristas asaltaban una universidad, en este caso la Universidad de Bartlett. Y hacían un acto terrorista, ¿vale? Y también se ponían a gasear a todo el mundo, mataban a todo el mundo, estudiaban, bueno, civiles, policías, a todo el mundo, ¿vale? Al final de esta cinemática, bueno, al principio de esta cinemática, aparecemos nosotros el equipo Rainbow. Ahí a meter unos buenos zambombazos, unos buenos zurriegazos. Lo malo, que esto ya va a desaparecer, ¿vale? Van a quitar este modo. Es una pena, pero bueno, tenéis en cuenta que ya de profesión Universidad de Bartlett estaba quitado de todos lados. Este modo solo se puede jugar aquí, en este artículo 5, y tampoco se va a poder jugar ahora. Es una pena. Otra cosa también muy mala es que en este caso, tras completar por primera vez el artículo 5, te daban una skin totalmente exclusiva. Una skin para la AUG de IQ, que estaba bastante guapa, una skin bastante... Era exclusiva, era única, tío. Estaba chula, además un color así de amarillito bastante llamativo. Y molaba, cosa que ahora ya, en principio, no se va a poder conseguir. Actualmente casi que ya no busca partida en el artículo 5, y de hecho diría que no se puede jugar en multijugador. Solo puede jugar, literalmente, buscando partida en esos escenarios de entrenamiento. Es decir, tú no puedes invitar a un amigo y jugar juntos. No, os tenéis que encontrar de pura casualidad buscando a la vez. Es una pena, pero bueno. Otra cosa, que es el terrorista, también va a desaparecer. Era la principal fuente actualmente de farmeo de chapas, pues actualmente va a desaparecer al completo. Una pena bastante grande, personalmente una pena muy grande, que estos modos van a desaparecer. Pero es que bueno, al final ellos han metido unos modos para reemplazarlo, ¿vale? Tenemos en este caso, como estáis viendo por aquí, en la galería de tiros, el que ya tenemos actualmente. Tenemos este, que el de contraía es lo que mostré hace unos días o lo que traje hace algunos días, ¿vale? Era un modder que tú juegas tú solo o con algún amigo o multijugador, con otros jugadores de todo el mundo, contra los terroristas, que en este caso ya no son terroristas, sino que son bots de personajes normales y corrientes. De hecho, lo podemos ver justamente por aquí, si le damos más información. Si le damos a juego, bueno, aquí tenemos las reglas como tal. Aquí tenemos los mapas que tenemos actualmente, que solamente hay uno y es el mapa de club. Es una castaña de momento, pero bueno, esto está en fase beta, me imagino. Y estos van a ser los rivales contra los que nos vamos a enfrentar. Son siempre Bandit, Valkyria, Capcom, Muti y Smoke. Un resumen rápido de lo que es, en este caso, versus IA o contra IA. Es un modo en el que puedes tener varias opciones de dificultad. La principal, o la primera, es la de, digamos, básico, que literalmente son muy malos. Y luego la segunda, literalmente, tienen Wallhack, tienen Ninebot, son... es demasiado, es demasiada, demasiada traya. Y lo que tenemos que hacer, literalmente, es atacar. Ellos van a reforzar, van a poner sus habilidades, van a poner tanto los Mutes, los Capcom, van a poner cámaras, van a estar mirando las cámaras. Está bastante guay, pero obviamente esto se supone que es lo que va a reemplazar caja terrorista. Un poco triste, la verdad. El otro modo es el de entrenamiento de mapa. En este caso, tenemos dos fases, o dos modos de entrenamiento de mapa. En este caso, va a ser más que nada para los nuevos jugadores. Aquí, más de lo mismo, es un modo de reemplazar caja terrorista, cosa que lo veo complicado, ¿vale? En este caso, la función de estos modos, o de este modo, mejor dicho, el de la izquierda, es el de aprenderse el mapa. ¿Cómo? Pues literalmente te va poniendo objetivos, ¿vale? Te va poniendo enemigos en posiciones, tú tienes que ir hacia allá y así los vas matando. Lo malo, que lo estuve probando y no me enteré de una mierda. La verdad, personalmente, no sé muy bien cómo guiarme, porque mientras te va hablando arriba a la izquierda, constantemente tapándote la pantalla, tienes que ir buscando cosas. Y la verdad es que no me apetece demasiado. No es que sea la mejor forma de aprenderse el mapa, igualmente vamos a verlo si queréis. Como veis, podemos elegir tanto defensor u atacante. Vamos a elegir si queréis defensor. Dice, pista del punto de referencia de auditorio, sí. Le damos instrucción de puntos de referencia. Vamos a ver los dos que hay, ¿vale? En este caso, este es para una instrucción de puntos de referencia, para tú saber dónde se colocan los enemigos, ¿vale? Vamos a ir, por ejemplo, arriba del todo con tu varao. Aquí, a ver, lo chulo sería en ataque, ¿vale? ¿Por qué? Porque tú en defensa... Bueno, en verdad, creo que da un poquito igual. Aquí, los puntos de referencia... Bueno, justamente está la cámara donde aparece cero. Pero bueno, no pasa nada, justo tapo su cámara. Dice, bienvenidas a instrucción de puntos de referencia. Ahora voy a activar un dispositivo a la Tori en este edificio. Encuéntralo y desactivalo lo más rápido. Dice, nombre de la sala P2 despacho principal. Y te pone aquí un montonazo de cosas y es como... Encuéntralo, ¿sabes? Suerte para encontrarlo. Que sí, que te ponen una imagen y tal, y ya pues tienes que tú... Mira, aquí lo tenemos, ¿vale? Tienes tú que encontrarlo. Le damos a desactivarlo. Como veis, es algo que suena. Dice, nombre de la sala, planta 1. Tenemos que ir para abajo, me imagino. ¿Vale? Porque esto es una planta 1. Podemos hacer... Mira, bien, lo estamos escuchando, de hecho. No sé si está por aquí. Pero claro, tienes que literalmente... Realmente esto es un buen modo de juego. Planta 1. ¿Esto es la planta 1? Sí. Me imagino que será por aquí, ¿vale? Es el color verde. Por aquí. Vale. Pero al final, si te das cuenta, tú no vas mirando el mapa. Tú vas mirando la información abajo, la brújula, lo que vas diciendo por aquí. Y literalmente vas viendo o escuchando el sonido. Esto es un buen sistema, gente, para prenderse los mapas. Este no está. Planta 1. Yo no me voy fijando en el mapa. Literalmente voy por el sonido, ¿ves? Y así, durante un buen ratazo. Todo el rato igual. Todo el rato igual. Este es sin más, ¿vale? O sea, este sin más. Esto lo podemos quitar ya porque lo he dicho. Es que nada más que vamos de un lado para otro. ¿Vale? Y de hecho, si le damos al tabulador, nos dice exactamente dónde está el objetivo. ¿Vale? Como una especie de chivato. Así todo el rato. Vamos a darle para atrás. Vamos a ir al otro como tal. En el otro objetivo, el otro modo de entrenamiento de mapa, es un modo muy similar a este. Solo que en este caso, instrucción de objetivo. Dice, aprende las rutas habituales para bombardear lugares y posiciones enemigas comunes. Lo que he dicho antes. ¿Vale? Vamos a poner el bando atacante. ¿Vale? Aunque lo he dicho, esto está bastante igual. Porque tú vas a ser siempre como el que tiene que ir hacia allá. Vamos a ver si queréis a atacante. ¿Vale? Vamos a darle a aplicar. Y vamos a meternos. Aquí creo que están todos... Ah, no. Aquí también solo hay este número de mapas. Bueno, pues sin más. Y vais a verlo. Aquí te voy a decir algo chulo. Es cierto, esto igualmente es para nuevos jugadores. Aquí te voy a decir que... Espera, te he grabado todo esto con el micrófono nuevo. ¿Vale? No lo he comentado, pero te he grabado todo con el micrófono nuevo. Vamos a ir desde acá. Vamos a ir, por ejemplo, con una IQ. Y lo que iba a comentar. Aquí lo bueno que hay es que la posición de los enemigos es la posición típica que suelen tener los malos. ¿Vale? Y tu tarea será eliminar a todos los objetivos, estén donde estén. Venga, vamos para allá. Lo he dicho. Aquí ahora mismo aparece mira. En el otro lado era cero. Aquí es mira. ¿Vale? Nombre de la sala, recepción, planta 1. ¿Dónde cojones estoy? Una pregunta, ¿verdad? Vale, planta 1. Ah, pues es justamente aquí. Ahí, perdón. Bueno, como estáis viendo, aquí te pueden disparar los enemigos. ¿Vale? Pero no te quitan vida. ¿Vale? Y como habéis visto, están en posiciones que se supone, según ellos, que son posiciones habituales donde va a estar la gente. Donde suelen estar los jugadores reales. ¿Vale? Nombre de la planta, mantenimiento de armas. Primera planta, lado sudoeste. Por allí en principio, ¿no? Vamos a suponer que sí. Creo que es por aquí. Aquí lo vamos a tener. Es aquí. Mira, mejor le diría esto. Perfecto. Por aquí va para lo contrario, la verdad. Claro. Literalmente es buscar por buscar, pero realmente tú no vas a prenderte el mapa. Y como veis, te pone los enemigos. Se supone que en las posiciones que van a estar de manera habitual los jugadores. Yo, personalmente, que un enemigo esté aquí delante mía me parece raro. Debería estar ahí atrás. Aquí, que ese tío está aquí. Me parecería raro. Debería estar aquí detrás. Este, este, por ejemplo, sí que lo veo bastante más habitual. ¿Vale? Bastante más normal. Pero que un tío esté totalmente quieto aquí delante de la puerta no tiene sentido. ¿Vale? Ninguno coge cobertura. Simplemente son... No sé. Son bots y más. Eliminar los objetivos en el pasillo. Lo he hecho. Hago así, ¿vale? Para dejarme tontería. Déjate de buscar y tal. Aquí. ¿Qué cojones va a hacer un tío aquí agachado por la cara? ¿Sabes? Sin cobertura ninguna. Ahí centro y medio. Lo he dicho. Lo malo. Que como han sido desarrollados y enseñados por las mismas personas que luego te hacen los tutoriales estos que no valen ni para estar acostados. ¿Vale? Los que han hecho los refuerzos estos tan malos en las casuales y todo esto. Pues ves que el nivel es bastante malo de lo que se supone que te tienen que enseñar. Que son las posiciones típicas de los jugadores. También te digo aquí. Posición típica de un jugador que todavía no han probado nada. Aquí. En lugar de estar aquí pillando tal. No sé, la verdad. No sé. Igual para ellos algo normal es quedarse totalmente quieto aquí. ¿Vale? Porque de hecho creo que estaba aquí, efectivamente. Aquí. Vale. En lugar de ponerse aquí. ¿Vale? Aunque sea un poquito escondido. Pero bueno. Vale. Siguiente. Para allá. A ver dónde está. Vale. El lugar es típico. Esta es la posición más o menos me la conozco. A ver si hay algo aquí. Nada. Nada. ¿Están aquí? ¿Aquí? No lo sé. Si acaso debería estar aquí. Aquí podría haber alguien. Vale. Este, por ejemplo, sí. Este, pues sin más, la verdad. Vale. Tenemos a estos acá. Bueno. Iba a esconder, pero no tienen daño. Y todos quietos. Sin buscar nada. Pero bueno. Amigos. Es una pena. Vamos a matar a este. Anda, bello. Pero es una pena que vayan a quitar caja de terrorista para meter estos modos. Que al final. Caja de terrorista. Como he dicho al principio, gente. Y perdona que esté así más relajadito. Más. Más. Sin chambear. ¿Vale? Y me parece bastante malo el hecho de que quiten caja de terrorista. Porque eran modos que, joder. Caja de terrorista. Cada vez ha ido de más a menos. Empezó con terroristas. Como por ejemplo eran los bomber. ¿Vale? Que eran esos terroristas que iban hacia ti corriendo con muchísima vida. Y que explotaban al acercarse a ti. Luego eso los quitaron. O sea. Me parece bastante feo eso como tal. Redujeron el tema del farmeo de chapas. Porque antes se farmeaba muchísimo. Y de hecho. Antiguamente. Para que la gente lo sepa. Se. Había glitches. Bueno. No glitches. La gente. Se ponía a farmear en caja de terrorista. Pero en solitario. ¿Cómo? Se metía macros en el PC como tal. Para que estuviera todo el rato farmeando chapas. Igual te metías 20.000 al día. 25.000 al día. O sea. Obviamente jugando te consigues muchos más. Pero sin jugar. De manera totalmente pasiva. Conseguías. ¿Vale? Eso lo quitaron. Por eso actualmente. Cuando tú juegas caja de terrorista en solitario. Apenas te dan 36. ¿Por qué? Porque antiguamente te daban 100 y algo. 200. ¿Vale? Por ese tipo de partidas. Entonces tú quedabas el muñeco AFK. Lo ponías en. En defender el rey. Y entraban a por ti. Y te mataban y así. ¿Vale? Y vas consiguiendo todo. 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 Y consigues muchísimas chapas. Yo nunca hice eso. No me engañaron. Si se pudiera hacer actualmente. Lo haría. La verdad. Ya que a nadie banearon. Ni hicieron absolutamente nada por eso. Consiguieron millones de chapas. Muchísimas cosas. Muchos de los jugadores. Muchos creados de contenido también lo hicieron. Yo. No. Porque no se me ocurrió hasta que prácticamente lo quitaron. Bueno. No se me ocurrió. No lo sabía hasta que lo quitaron. Pero bueno. Es una pena. La verdad. Es una pena. ¿Qué os parece a vosotros que hayan quitado en este caso caja de terrorista. Y que vayan a quitar escenarios de entrenamiento? Me parece bastante. Bastante bárbara. ¿Verdad? Algo tan significativo. Pero al final. Es como os he dicho. Bueno. No lo he comentado aquí. Pero sí en otros vídeos. Remus y Sheet se quiere desmarcar al completo de lo que era Remus y Sheet al principio. ¿Vale? El juego. Si nos basamos en la historia. El juego iba sobre terroristas versus antiterroristas. Después de cinco años sin tirar para ningún lado en esa historia. De repente metieron a Harry. Metieron ya un poco de historia. Y ya no eran terroristas contra terroristas. Eran organizaciones criminales y tal. Pero se desmarcaba por completo del término terrorista. ¿Vale? Por eso actualmente. Bueno. En su momento quitaron lo de la Universidad de Bartlett. Porque era un modo en el que jugaban en una universidad. O se jugaban en una universidad. Y se querían desmarcar en el equipo de Remus y Sheet al completo de tiroteos en universidades, colegios, etc. ¿Vale? Pero eso dudó enormemente. O dudaba. Cuando dijeron que ellos iban a quitar el modo. Perdón. Cuando ellos dijeron que iban a quitar el mapa de la Universidad de Bartlett. Para hacer un reward. Yo sabía que era mentira. Que realmente no le iban a hacer un reward. Lo quitaban porque no querían que se relacionaran los tiroteos típicos de Estados Unidos con un videojuego. Que justamente también representa un tiroteo en una universidad. ¿Vale? Entiendo que lo quitasen. Pero bueno. Lo podría haber dicho así. Y no... Simplemente no vamos a hacer un reward. Cuando siempre fue mentira y nunca se esperaba ese mapa. Pero bueno. Amigos. Sin más. Actualmente ya tenemos, como he dicho, una historia totalmente distinta. No tiene nada que ver. Y cada vez se están desmarcando más y más. ¿Vale? Que sí que es cierto que muchos de estos modos que están haciendo o que están creando son para los nuevos jugadores. Y vienen bastante bien. ¿Vale? ¿Por qué quitar esa esencia antigua, tío? O sea, porque actualmente ya tú ya no vas a poder farmear aquí en Caz de Terroristas. ¿Dónde vas a farmear? Te quedan las partidas normales. Las partidas rápidas. Es decir, las partidas casuales se las han cargado por completo. Hay muchísima gente. Obviamente creadores de contenido, que son los que más voz tienen en este asunto. Están todos quejándose porque al final es normal. O sea, partidas rápidas. Son partidas en las que se supone que van a entrar los jugadores nuevos para aprender. ¿Qué van a aprender si tienen ya hecho todo? Es decir, ¿qué van a aprender si no tienes ni que dronear? Porque encima la fase de preparación o fase de droneo es con menos tiempo. ¿Qué van a dronear si ya el objetivo está droneado? ¿Para qué van a reforzar en defensa si ya están todos los refuerzos puestos? Aparte de eso, todos los refuerzos mal puestos. Muy poquitos mapas encima. Una castaña. En un ranked, en este caso, el modo estándar, más de lo mismo. Se lo han cargado también. Creadores de contenido, más de lo mismo. Quejándose tanto de las partidas rápidas como del modo estándar. Se han cargado editamente todo. ¿Vale? Al final solo quiere que juegue en ranked, pero ¿para qué? ¿Vale? Como habéis visto o habréis estado observando durante todo este año que hemos tenido el ranked 2.0. Las ranked son más fáciles. Cada vez son más sencillas. Y cada vez es más fácil subir y más complicado bajar. ¿El por qué? Porque al final a ellos les interesa que juegue más gente. Cada vez es más gente nueva. Los jugadores veteranos se están yendo a otros juegos o juegan ya muy poco. En este caso yo juego bastante poco comparado con hace algunos años. Y los que llevan aquí muchísimos años, más de lo mismo. ¿Quiénes son los que más van a jugar ahora, más van a meter más dinero al juego? Que es lo que ellos también quieren. Por los nuevos jugadores. Los que acaban de empezar a jugar. Y si tú le pones a su disposición un juego mucho más fácil de lo que era hace 8 años, se van a quedar. ¿Vale? Al final son más ganancias por todos lados. Que sí, que se les van a ir los jugadores que se han quedado o han estado aquí durante 8 años. Bueno, pero al final esos jugadores que han estado aquí durante 8 años ya tienen todo. No tienen por qué comprar absolutamente nada del juego porque ya lo han hecho. No te interesa como tal tener ese tipo de jugadores. O sea, te interesa tenerlos. Pero te da bastante igual mantenerlos como tal. ¿Vale? Porque les interesa a los nuevos jugadores que gasten, gasten, gasten. Tanto en personajes como en skins, en todo lo que sea. ¿Vale? Amigos, sin más. Espero que os haya gustado este videíto. Y por supuesto, gracias a Fifine por patroccionar este vídeo. Gracias por el micro. La verdad es que me parece bastante guapo, bastante chulo. Y lo cambiaré por el mío que tengo ahí atrás, la verdad. Porque tanto el brazo es mejor que el mío. Y tanto el micrófono diría que es bastante mejor que el mío. Yo tengo un Blue Yeti y creo que este se escucha bastante bien, la verdad. Por el precio que tiene, bastante bien. Incluso diría que es bastante mejor. Pero bueno. Amigos, nos vemos en el siguiente vídeo con más y mejores. Por supuesto, apañen los vídeos con un buen like, un ricotazo comentario. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¿Vale? Adiós, amigos. Adiós. He estado todo relajado y me ha encantado este vídeo. Adiós, amigos. ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. El último vídeo subido en mi canal. Sí, 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 como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo. Te veo.